Mónica Saray es una deportista, psicóloga, persona apasionada, enamorada del deporte, enamorada de los niños, del trabajo con niños, nadadora artística, nadadora olímpica, hago parte del primer dueto que clasificó a unos Juegos Olímpicos por Colombia y pues una persona enamorada por completo del servicio. ¿Cuál fue el proceso del dueto? Pero quiero dedicarme a esa rutina de solo. Eso genera una controversia muy grande porque me hicieron la invitación a continuar haciendo parte del dueto con otra compañera y yo les dije no quiero, en este momento lo que yo quiero es dedicarme al solo, lo que yo quiero también es dedicarme a mi parte profesional. Entonces el peso estaba ahí todo el tiempo, digamos que los comentarios en un deporte como el nuestro, hay muchos comentarios alrededor de cada decisión que uno toma. Entonces el Mónica está ahí, está pasando una final en un mundial, pero si hubiera ayudado en el dueto o si hubiera estado compartiendo ahí todo ese conocimiento con el dueto. Pero yo creo que todos los deportistas tomamos ciertas decisiones en un momento de nuestra carrera que son siempre muy respetables y en este momento para mí fue eso, dedicarme al solo, conseguir esos logros a los que no me había podido dedicar porque estábamos enfocados en el dueto. Entonces sí había presión, sí había mucha gente mirando alrededor, pero sobre todo había ya un momento de tranquilidad y de buena vibra y de buena energía a la hora de la competencia que para mí fue maravilloso en ese mundial de Doha. ¡Gracias!